Al comer coliflor le brindamos a nuestro cuerpo gran cantidad de nutrientes entre los que destaca la fibra. Su gran aporte nos ayuda a eliminar toxinas y optimizar nuestra salud. ¿Te gusta comer coliflor? ¿O eres de los que evita este vegetal porque su sabor no te es del todo agradable? Si tu caso es el segundo, debes saber que esta crucífera está repleta de vitaminas del grupo B, C, K, E. Además proporciona minerales vitales como el calcio, magnesio, fósforo, potasio y manganeso y es una de las mejores fuentes de proteína vegetal. La cantidad de grasa que contiene es mínima y el aporte de proteínas, fibra y aceite esencial omega 3 es muy alto. Por todo lo anterior, comer coliflor con cierta regularidad mantendrá a tu organismo saludable y fuerte. Y ahora amigos, comenzamos a enumerar los increíbles beneficios que tiene la coliflor. 1. La coliflor para trastornos del estómago. Como hemos mencionado anteriormente, la coliflor es rica en fibra dietética. Esta es de mucha utilidad para la digestión y favorece la eliminación de las toxinas de tu cuerpo. Por otro lado, el sulforafano que contiene protege el revestimiento del estómago y lo hace más resistente a la formación de bacterias malignas. Si a esto sumas su contenido de isatiocianatos, verás que comer coliflor es una excelente forma de disminuir el riesgo de padecer úlceras estomacales y cáncer de colon. Y si quieren saber cómo preparar una deliciosa receta de coliflor, les invito a que se queden hasta el final del video. 2. La coliflor lucha contra el cáncer infantil. El sulforafano y los isatiocianatos contienen elementos quimiopreventivos y antiestrógenos que obstaculizan el crecimiento de las células cancerígenas. Esto hace que sea más fácil de enfrentar al cáncer y controlar su avance. En caso de que esta enfermedad no esté presente en tu vida pero te preocupe, debes saber que comer coliflor previene la aparición de ciertos tipos de cáncer, como los de C. El pulmón, la vejiga, de mama, de la próstata, del ovario, y del cuello uterino. 3. Comer coliflor mantiene a raya a la diabetes. Gracias a su contenido de vitamina C, y potasio, el consumo regular de coliflor te ayudará a reducir el riesgo de desarrollar diabetes. Estos dos elementos regulan la glucosa en tu sangre y metabolismo. Cuando tus niveles de potasio son bajos, la glucosa puede elevarse y ser una amenaza importante si tienes diabetes. Por este motivo, es fundamental que consumas suficientes alimentos que mantengan tus niveles de potasio estables. 4. La coliflor logra el balance de electrolitos. Comer coliflor ayuda a equilibrar los electrolitos de tu cuerpo. Gracias a esto, tu sistema nervioso realiza las transmisiones de los impulsos nerviosos y las contracciones musculares de manera correcta. Si eres una persona que realiza mucho deporte es probable que hayas adoptado el hábito de consumir grandes cantidades de bebidas energéticas. Mucha gente hace esto para obtener más electrolitos. El problema es que dichas bebidas también contienen azúcares que no necesitas. Una buena alternativa es incluir más coliflor en tu dieta. 5. La coliflor ayuda a la salud de tu cerebro y células. El fósforo que se encuentra en la coliflor es de gran ayuda para la reparación de las membranas celulares. Estas son esenciales para que tu cerebro y sistema nervioso funcionen correctamente. A su vez, el potasio y la vitamina B6, favorecen la salud de tu cerebro y tus neurotransmisores. Esto es muy importante si quieres que tu cerebro esté alerta y trabaje correctamente. 6. La coliflor ayuda en la pérdida de peso. La coliflor es un gran alimento para incluir en tu dieta, si estás a dieta, porque es bajo en calorías y se puede utilizar en una variedad de maneras. Por esto y mucho más es que debemos de incluir en nuestra dieta a esta verdura que a muchos no les gusta, pero si te animas a consumirlo obtendrás muchos beneficios a tu salud. Y bueno amigos, si llegaron hasta esta parte del video quiere decir que cuidan su salud, y por eso ahora pasaremos a ver los peligros y contraindicaciones que puede tener la coliflor. Para evitar la aparición de intolerancia a los alimentos durante la edad adulta sería conveniente fomentar el consumo de coliflor desde la infancia. En cualquier caso, incluso si no hay contraindicaciones particulares, todos los vegetales pertenecientes a la familia de las crucíferas, interfieren la absorción de yodo, y por lo tanto no se recomienda un consumo exagerado, especialmente para aquellos que sufren de problemas relacionados con la tiroides, ya que puede causar hinchazón y diarrea. Además, la coliflor contiene sustancias aromáticas que desaconsejan el consumo de la lactancia materna como embotamiento de la leche de sabor demasiado intenso. Y bueno amigos después de haber visto los efectos secundarios, ahora pasaremos a preparar una deliciosa receta, de coliflor con cúrcuma. Necesitas estos ingredientes. Una libra de coliflor, cinco cucharadas de caldo de pollo bajo en sodio o caldo de verduras, una cucharadita de cúrcuma. El aderezo mediterráneo. Tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra, dos cucharaditas de jugo de limón. Dos dientes de ajo medianos, prensados o picados, y sal de mar y pimienta al gusto. Modo de preparación. Corte los floretes de coliflor en cuartos y deje reposar durante cinco minutos para que suelte sus ocultos beneficios de salud. Pique el ajo y deje reposar durante cinco minutos. Caliente cinco cucharadas de caldo en una sartén de acero inoxidable a fuego medio. Cuando el caldo empiece a hervir, añada la coliflor y la cúrcuma y tápela a la olla. Para que la coliflor esté al dente, cocine por menos de cinco minutos. Transfiérala a un tazón. Para intensificar el sabor, mezcle la coliflor con los ingredientes restantes mientras está caliente. El aderezo mediterráneo no necesita ser hecho por separado. Rinde para dos porciones. Espero que hayas disfrutado de este video. Y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias. Y suscríbete si te interesan videos de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!